Muy bellos amigos y amigas, muy muy buena tarde, aquí andamos ya chocando con los estantes de bolsas de Ross, el día de hoy vamos a empezar aquí en las bolsitas, vamos a dar un recorrido aquí por la Ross, miren empezamos con esta, es una Carl Langerthorpe, sale a 45 dólares y esta tiene colores de todos, miren eso, precio original de ella sale a 178, cierra aquí en la parte de arriba, a ver como es de adentro, esa si miren tiene espacio para sus coquetas ahí y acá otro compartimento, que bonita, que tienen esta de la marca CK, 40 dólares por ella, pero creo que esta ya se las había mostrado antes, miren, esta también casi casi figura, uno no les había enseñado esta verdad, de 70 dólares, pues miren aquí tienen esta así, con su monedero, viene con su correa ancha y trae este compartimento aquí dentro, creo que esta es la que tiene diferentes compartimentos aquí, miren, un cierre pero trae como tres compartimentos, esa Carl ya la conocemos, a ver esta, es una MK, como Pebble Leather, esta sale a 110 dólares, miren la misma CK, que hermosa, esta sale a 60 también, correa en negro y el monederito también en color negro, a ver, tú que eres, como que me gustaste es una Carl y tiene las letras en colores, 50 dólares por esta, compartimento aquí, aquí y su correa angosta, esta también ya la conocemos, de 55 dólares, doble compartimento que bonita es verdad, todas esas que hacen foguito, una Carl en blanco con cafecito, 60 dólares por esta, viene con su monederito así, correa angosta y esta tiene cierre en la parte de arriba, tiene el Carlito ahí, el nombre y todo eso, esta verde creo que ya la habíamos mirado antes, 50 dólares por ella, y la marca es Zack, la misma CK de 60 dólares, en color amarillo, en su correa así, así, y creo que por aquí la miré en, que otro color deje en la busco, así, como charolada, con una florezota en el frente, esta es así, y sale a 60 dólares, igual viene con su monederito, vamos a mirar perfumitos, a ver que encontramos aquí, ok empezamos con estos 10, son 4 y salen a 17 dólares, dice Yes Seductive, miren trae esos dentro a lo mejor ustedes los conocen, Eternity Moment por 30 dólares, estos son 100 mililitros de perfume, así que va a ser un perfumote, ahí tiene el Tommy Girl en pequeñito por 15 dólares, 30 mililitros, y luego tenemos este Tommy Grandotote, también para mujer, que son 200 mililitros, este nos sale a 33 dólares, Ed Hardy por 20 dólares, 100 mililitros, así que es el Grandotote, y a ver este otro de Jessica Simpson Fancy en 20, ay no, no son 25, son 15 dólares, 30 mililitros, es cara, me dicen que este huele muy rico, 25 dólares, 100 mililitros, Elizabeth Harden, 23 dólares, y este otro, de 20 dólares, ¿dónde estás? Es Giorgio, de Beverly Hills, son 90 mililitros, Abercrombie & Fitch, 30 mililitros por 15 dólares, a ver este está diferente, dice MCM, está el precio 35 dólares, y vienen esos, este no lo conozco, ni lo he mirado por aquí, miren aquí tienen los de hombre, 33 dólares, 200 mililitros también, de Candies, pero este es de mujer, por la etiqueta blanca, 13 dólares, y son 100 mililitros, a ver, ¿cuál otro es diferente? Tienen muchos spritzers, de Paris Hilton, 7.50, 8 dólares por este, de Ariana Grande, en 8 dólares, de Kies, nada más que no tiene el precio, Vince Camuro, en 7, más de Ariana, en 8, de Nicki Minaj, este sale a 7.50, y el Kies, 10 dólares, este va a ser del mismo precio, este va a ser del mismo precio, en este lado, tienen los de hombre, pero está como un poquito ralito, 17 por el Kies Sedate, 50 mililitros, jugo pequeñito, de 27 dólares, y estos son 40 mililitros, tienen el jugo, así también, 25 dólares, y son 75 mililitros ese, otro de jugo, de jugo ya nada más, ya no es jugo, ya es jugo, este sale a 35 dólares, y son 125 mililitros, me dicen que en rato le corto las palabras, y si es cierto, este sale a 20 dólares, y es Kies, alguien me dijo en los comentarios, 8 por este, que en vez de decir Calvin, digo CK, o en vez de decir Michael Kors, digo MK, y es que mis amigas hablo mucho, se me va la voz en ratos aquí, vamos a mirar sombreritos, sombreritos, empezamos aquí con este de la marca Juicy, que bonito, sale a 13 dólares, y ese es de 9 dólares, el negro, a ver qué marca es, es esta, Jamie & Barry, aquí tienen uno de la marca O.P., de 13 dólares, por aquí parece que mire un visor de la marca TG&Y, es así, todo negro, y sale a 13 dólares, otra cachuchita, de 5 dólares, la marca es esa, miren esta otra, creo que también es cachucha, pero es Nike, y es de 15 dólares, está en rosadito, está súper bonita, de la marca Puma, me gusta el Pumita en plateado, 10 dólares por ella, y miren, The Juicy Couture, 10 dólares, por este visor, lleno de perlitas, esta es Anne Klein, es así, y sale a 10 dólares, a ver qué otra bonita encontramos, marca Fry, 11 dólares por el gorrito, con brillitos, aquí tienen otro con brillitos, creo que es el que está ahí arriba, nada más que no tiene el precio, miren este, el color está muy bonito, tiene conchitas, qué bello, de la marca Scala, y es de 17 dólares, aquí tienen unos con dorado, este, creo que es Juicy también, qué bonito, y es de 13 dólares, bien hermoso, creo que este fue uno de los que más me gustó, los tienen en negro así, este es de 13 dólares, la marca es Four Partners, Jessica Simpson, en 9 dólares, es así, y aquí tienen otro negro, que no tiene el precio, le di una repasada de las bolsas regulares, para ver qué es lo que encontré nuevo, y están estas que tienen doble cierre, 30 dólares por esta, esta me encanta, tienen color cremita, y miren esa correa, qué bella, está bien diferente, y luego tenemos una así, en color gris, es la misma cosa, por el mismo precio, nada más que la correa es diferente, y aquí la tenemos en este color, que sale al mismo precio, y la correa es igual que esta negra, también las tienen en estos modelos, de 35 dólares, y así, por el mismo precio, también otra cosa, que me han dicho en los comentarios, yo ahorita vengo con ganas, de reclamarles a todas, no se crean, 17 dólares por esta Four, de la marca Jessica Tour, que enseño casi lo mismo, miren King Cow, 22 dólares por esta, y no les voy a pelear, si es cierto, si es cierto, mis amigas, es que aquí de repente, hay uno como en una rutina, y uno sabe lo que la clientela busca, así que eso es lo que les enseña, pero si es cierto, mis amigas, me lo han dicho muchas veces, esta sale a 20 dólares, y es Queen, tengo que pensar en todos los demás, que les encanta, mirar qué es lo que ofrece Ross, 40 dólares en Queen, en este color súper rojo, de la marca Lacoste, así que tenganme paciencia, de repente, me despierto, y digo, oh, si es cierto lo que me están diciendo, voy a empezar a hacer lo que ellas quieren, así que poco a poquito, ahí vamos, ok, 19 dólares, de la marca Queen, de la marca Nine West, tamaño Queen, de la marca Nine West, en 20 dólares, esta, que viene envuelta diferente, este es tamaño King, y es de esa marca, mucha sabanita hermosa, ese color, ay, me encanta, es Coastal Breeze, la marca, tamaño full, y sale a 15 dólares, y así no quieren un color así, floreadote, como los que les ando enseñando, es esta King, de 28 dólares, marca náutica, no se les va a arrugar, mis amigas, se puede lavar súper fácil, y es ultra suavecita, así que, hay mucho de dónde escoger aquí, señoras, se deberían de venir un día, para dar un tour, todas juntas aquí, está súper divertido, otra Queen, 35 dólares, de la marca Lacoste, en color bello también, otra náutica ahí, que sale a 35 dólares, y esta es King, marca Chax, en 22 dólares, y es King Cal, nada más que esta se me figura, como que no va a estar suavecita, y tienen aquí atrás, en rayadito, en King Cal, de la marca Lacoste, 40 dólares por esta, otra de la marca Lacoste, creo que esta está más bonita, verdad, tamaño King, pero le arrancaron el precio ahí, va a ser por cualquier otra Lacoste, que pueda llevar uno al frente, pero que sea del mismo tamaño, ya ando en la sección de toallas, andeles, por andar renegando, ahora la saqué, acá, a donde nunca visitamos, esta es de la marca náutica, en blanco, sale a 8 dólares, que bonita, verdad, me gusta la anclita, y luego tienen otras, que acabo de mirar ahí, de la marca Juice, miren, con moradito, y gris, y blanco, estas salen a 8 dólares, me encantan, tienen otras, en color moradito, o lilita, salen a 8 dólares, y estas son de la marca TKNY, como que tienen plateadito aquí, miren, se miran bien bonitas, disculpen las uñas, no me las he pintado, mis amigas, ni tiempo tengo, miren estas otras, tienen como caballitos del mar, sabe que marcas serán, son esa marca, y salen a 7 dólares, están bien bonitas esas, me gustaron, por el color, otras náutica, pero estas son las que tienen las tortuguitas, en color verde, y salen a 8 dólares, miren, estas bien floreadas, de 7 dólares, y esta es la marca, Calvin, en azulito, y en gris, estas salen a 9 dólares, y claro, ahí vamos a tener las Lacoste, que ya saben, estas son como de 12 dólares, y estas rayaditas de colores, también están bonitas, de 7 dólares, en azulito, que viene la toallita así, a ver si le encontramos, 8 dólares, es lo que cuesta, y luego vienen dos de mano, por 8 dólares también, tienen esta de la marca Eagle, 8 dólares, cierran la parte de arriba, con ese compartimento ahí, y luego tienen unas así, que se me figuran como que están perfectas, para mandar lonche a los niños a la escuela, esta sale a 7 dólares, viene con varios compartimentos, para ponerles su sándwich, y todo el resto de cosas, otra de la marca Eagle, 11 dólares, esta es cuadradita, cierran la parte de arriba, y luego aquí, y luego aquí tiene una Nicole Miller, está en rosadito, qué bonito el color, esta tiene compartimento ahí, ahí, de este otro lado también, y sale a 10 dólares, y está en azul, creo que no tiene la marca, oh ahí está, es esta marca, Arctic Zone, pero no tiene el precio, alguien me pidió también, mirar ropa de niñita, así que aquí vamos, ok, 19 dólares por este set, tienen tres piezas, pantaloncito, o maguita, y luego la blusita, y el Benko, creo que esa ya la habíamos mirado, hasta que se las enseñé, me acordé, miren esta de 11 dólares, tamaño 4, tienen pijamitas así, 8 dólares, y viene con el set de pijamas, bien bonitas, tienen este, que también son tres piezas, 13 dólares por él, es el vestidito, saben que creí que eran tres piezas, pero no son dos, y la chamarrita, está bien bonita, este con corazoncitos, en tamaño 4, de 7 dólares, este se me figura una pijamita, pero no lo es, 9 dólares, la niñita de papá, en 8 dólares, esta parece que es un chorecito, con su blusita incluida, miren, de esta caricatura, que la verdad no sé cuál es, a 8 dólares, viene con el chorecito incluido, y luego este de Hello Kitty, en el mismo tamaño, 11 dólares, y son dos piezas, este también está muy bonito, una faldita de 13 dólares, de la marca Little Lass, una chamarrita bien bella, 12 por esa, y este de Love, en 17 dólares, otro vestidito, 13 dólares, 8 por esta, en tamaño 8 vestiditos, están llegando todos los de Easter, este sale a 22 dólares, y aquí tienen este con florecitas, bien hermoso, tela súper fresca, 13 dólares por este, un chorecito overall, en 13 dólares, en el otro, de 18 dólares, mismo tamaño, y aquí lo tienen así, en rosadito, bien hermoso, súper largo, 17 dólares también, este ya lo miramos, no, no, este es diferente, bien, está con la bolsita incluida, y sale a 18 dólares, unita, otro de girasoles, es así de la parte trasera, así de la parte trasera, y sale a 9 dólares, miren, otra belleza, súper largo, y es de 17 dólares, ya llegamos aquí, al tamaño, que viene siendo 10, saben que este no es 10, este es súper pequeño, sale a 17 dólares también, y déjenme ver, si puedo mirar, el tamaño, que es un 6X, miren este, qué hermoso, sale a 20 dólares, en ropita de bebé, tenemos aquí un set, en 3 a 6 meses, 9 dólares por este, viene con 3 piezas incluidas, qué bonito, y luego un pumita, de 6 a 9 meses, este sale a 9 dólares, por 2 piezas, de la marca Koala Baby, en 10 dólares este, Carter, que son 3 piezas, manga larga, manga corta, y el pantaloncito, 9 dólares por ese, otro de la marca Carter, con 5 piezas, a 12 dólares, 7 por este, viene así, y es de la marca Carter, otro Carter, si se dan cuenta, venden mucho Carter, aquí en la tienda, 6 dólares por ese, miren uno, para una princesita, y creo que son como pijamitas, 9 dólares, un pantaloncito, y otro con chorecito, de la marca Chamberlain, en 13 dólares, viene con 3 piezas incluidas, Calvin, en 8 dólares, este es así, y así, otro de la niña de papá, en 7 dólares, que bonito es verdad, parece que está todo mixto, aquí lo de niña, y lo de niño, miren ese, en 9 dólares, y aquí tienen otro, de Little Ricky, son 3 piezas parece, este, este sale a 12 dólares, ay, ese para una linda princesa, 17 dólares por este, de Wrangler, en 9 dólares, este es un pantaloncito, qué bonito, a ver, este parece que le hace falta una pieza, sí, así que ni siquiera lo miramos, para qué, otros de Carter, de niñita, en 12 dólares, estos colores, como que están muy de otoño, no, se me figuran, y miren estos de Mickey, de 0 a 3 meses, por 8 dólares, trae 3, bueno mis amigas, creo que aquí las voy a dejar, que el eterno me las bendiga, gracias por siempre acompañarme, un placer traerlas aquí a todas, miren este set, como para regalito, de Baby Shower, 12 dólares, la marca, creo que es de San Million Miles, creo que es de San Million Miles, que es de SanBrien, y si te ha gustado, Gracias por ver el video.